Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Carnal, de Peso Pluma. Empecemos. La canción habla sobre la prisa y la emoción de disfrutar la vida al máximo. El narrador está ocupado y necesita prepararse rápidamente para cumplir con un cliente, pero está ansioso por divertirse después. Mencionan que una vez que llegue el dinero, podrán gastar y festejar como corresponde. El narrador hace referencia a una celebración en la que planea beber alcohol y relajarse. Hacen mención de machaca, que puede ser una alusión al dinero o a la fiesta misma. Además, mencionan a Double Tea, posiblemente haciendo referencia a un grupo o a un tipo de bebida. También se menciona a una mujer que constantemente llama al narrador, intentando controlarlo. A pesar de ello, el narrador está emocionado por la noche que está por comenzar. La canción evoca una sensación de anticipación y diversión, resaltando la idea de disfrutar la vida al máximo, especialmente durante la noche. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.